Si nos encontramos Me mira la cara Y si le conversó Ella no contesta Si le envió flores Nunca las acepta Y yo sigo loco Por esa muñeca Si voy a su casa Me abre la puerta Si le escribo cartas No me da respuestas Para sus amigas Yo no califico Pues no soy de alta sociedad Porque no soy rico Dime que más puedo hacer muñeca Para conquistar sus besos Para conquistar su amor No sé si es que le va a destinarme A la idea De que nunca yo Logre ser su amante Ay no No va a redondear Y lo que le ofrezcas No funciona nada Con esa muñeca Y yo quisiera decirle Lo mucho que a mí me gusta Llega muy indiferente Pero parece que no le gusta Que le disgusta No vale lo que hagas Ni lo que lo pescas No funciona nada Con esa muñeca Sus amistades comentan Que no soy un buen partido Pues mi condición monetaria No se presta pa' capricho No vale lo que hagas No vale nada Ni lo que le ofrezcas No funciona nada Con esa muñeca Y esa muñeca Y esa muñeca Y esa muñeca me tiene Pensativo y cabispajo Con la moral Con la moral Por el suelo caramba Y mi alma Me echa pedazos No vale lo que hagas Ni lo que le ofrezcas No funciona nada No funciona nada Con esa muñeca Con esa muñeca Le envío flor y a su casa Pero no me la recibe Y lo más que me molesta Por lo cara que me cuesta Caramba No vale lo que hagas No vale nada Ni lo que le ofrezcas No funciona nada Con esa muñeca Y el teléfono Sonando en su casa Oye a su madre Lo contesta Y me dice Que ella no se encuentra en casa No vale lo que hagas Y son mentiras No lo que le ofrezcas No funciona nada Con esa muñeca ¡Cállate la clave! ¡Cállate la clave! Esa muñeca Me gusta y yo la quiero para mí Esa muñeca Me tortura su mirada, me tortura y camina Esa muñeca Pero muñeca, muñeca rica, muñeca Esa muñeca Como cocina, camina, me rumba, se camina Esa muñeca Yo quiero que sea mía, solo mía, nada más Esa muñeca Oye, ya que me llevo esa frieta Esa muñeca Con esta banda que dereita, me la llevo yo a bailar Esa muñeca Tal parece que le gusto, que yo me quiera sentar Esa muñeca Me tiene loco la negra Esa muñeca Pero que rica está, que rica, que rica caramba Esa muñeca Su camino me tumba en cor, como una madre extraña Esa muñeca Y solo para ti seré, y solo para ti seré muñeca Esa muñeca Oye, pero que rica esta cosa buena Esa muñeca Como que quien te canta con la banda que dereita, caramba Esa muñeca 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 Muñeca, rica muñeca Esa muñeca Y solo seré para ti, y cosita buena Esa muñeca Oye, pero que rica esta, y que rica me encanta ¡Muñeca! Muñeca Muñeca ¡Gracias!